Es que no me late que seas actriz, o sea, o terminas tu carrera o aquí terminamos. La verdad oculta, la relación tóxica de Kate El Castillo y Luis García. Le dije, mira, pues este, ahí terminamos, le dije, porque yo te conocía siendo actriz, yo no soy actriz por ti. La doble cara de Luis García, Kate El Castillo rompe el silencio. Siempre, pues no me quedo callada, pues entonces decía yo las cosas. No, que yo veía que estaban mal, pues sí me se las decía. Sale a la luz toda la verdad de la tóxica relación de Kate El Castillo y Luis García. Ella creyó haber encontrado al hombre de su vida, pero luego de la boda, su cuento de hadas se convirtió en uno de horror. Y es que Luis García, no era ni parecido a lo que ella creía. Veía imposible poder salir de aquel tormento. Y tendría que llegar hasta las últimas consecuencias, para decidir escapar. La mala suerte en el amor, la perseguiría para siempre. Kate El Castillo nunca se había enamorado con tanta convicción. Luis García era todo lo que ella siempre quiso como pareja. En ese entonces, él era uno de los mejores futbolistas en México, y ella se destacaba como una de las estrellas del cine y la televisión más famosas de la época. Pero no tardó en quedar completamente enamorada. Durante casi un año, su relación fue color de rosas, sin embargo, todo cambió cuando él le pidió que se casaran, pues, después de ser un hombre romántico y cariñoso, pasó a transformarse en su verdugo. Fue en el 2001, que la pareja del momento llegó al altar. La boda fue el evento del año. Se veían muy enamorados, pero Kate, estaba a punto de conocer la verdadera personalidad de su amado. Kate pensó, que era un hombre con convicciones firmes, y con una autoestima incorrompible. Pero el hombre que amaba, le dejaría el corazón roto. Ella relató. Me decía que era la peor actriz del mundo, que necesitaba tomar clases. Pronto se cansaría de darle malos tratos verbales, para empezar a agravarla con sus propias manos. La actriz sentía tanta vergüenza de lo que pasaba en casa, que no le dijo a nadie de su familia. Aguantó todo tipo de insultos por casi dos años. Hasta que al verse al espejo la hizo abrir los ojos. No se reconocía a ella misma. La mujer que vio en su reflejo, no era ella. Aprovechó una oportunidad en la que su esposo viajó fuera del país, para agarrar todas sus pertenencias y agarrar caminos sin mirar atrás. A Kate, le tomó casi 15 años, para poder hablar del tormento que vivió en silencio, durante el tiempo que estuvo en una relación con él. A partir de ese momento, la actriz se hizo más fuerte. Y no le iba a permitir a cualquiera, que entrara a su vida. Años más tarde, volvió a darse una oportunidad en el amor, con el actor Aarón Díaz, quien era 10 años menor que ella. En sus apariciones en público, se podía ver que algo no marchaba bien entre los dos. Simplemente parecían no estar en sintonía. Y su matrimonio terminaría rompiéndose, a tan solo dos años después. Kate quedó devastada. Y es que, la cosa terminaría en tan malos términos, que años después el mismo Aarón Díaz, negaría conocerla. A partir de ahí, Kate se cerró aún más al amor. Y desde entonces, prefiere tener y mantener relaciones en privado. Ha llegado a pensar que el amor, simplemente no es para ella, y ha encontrado su felicidad en solitario, disfrutando de su carrera y de su independencia. En relación al tema de tener hijos, tiene una postura muy firme. Kate hoy mira hacia atrás, y ve todo con mucha más madurez. Está consciente que cometió muchos errores, y que permitió muchas cosas que hoy jamás haría. Sin embargo, también sabe que sin todas esas experiencias, no sería la mujer fuerte que hoy es. Ella espera que su experiencia, sirva para que otras mujeres, logren salir de relaciones tóxicas. No es fácil decir basta, pero con mucha valentía, se logra hacerlo. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.